¡Gracias por ver el video! La canción fue una inspiración de rapidez prácticamente obligatoria porque la orquesta con que se estaba grabando tenía que viajar y faltaba un número. Entonces fue una grabación que se hizo récord porque se hizo arreglo y se grabó en menos de 15 minutos. El curro que compuso El Compadrito en el año 60 nunca imaginó que 36 años después Moisés, un cantante colombiano aún sin conocerlo, interpretara a la perfección su composición. Solito tú me dejaste, solito tú me dejaste sin decirme adiós. He quedado solo y triste, he quedado solo y triste. Mujeres de diablosos, tú tenés la culpa, compadre, de creer en cariño. Viejo como tú, compadrito, ya no sirven pa' nada. El compadrito, como se le llama ahora El Curro Fuente, es un enamorado de su tierra natal, donde dejará las semillas de su inmenso amor por la música.